Música Los sistemas agroforestales son asocios de árboles forestales con cultivos como café, cacao o granos básicos. A continuación vamos a conocer la experiencia de don Javier Loza y su familia, quienes han venido trabajando en el sistema agroforestal que es un gual, el cual consiste en asociar árboles forestales con pasto y árboles forestales con granos básicos. Música Que den evidencia la ventaja de los sistemas agroforestales, cómo interactúan entre sí, entre los cultivos, cafetos, frutales y la parte de los granos básicos, donde se produce alimento para la familia, produce alimento para el ganado y ayuda a estar en un equilibrio más en armonía con el medio ambiente, principalmente con esta protección que quiere el productor, que le ha nacido a él, de protección de la tierra, de la madre tierra que es donde alimenta a su familia. Este sistema ha sido nuevo para nosotros porque, bueno, yo tengo 20 años de la edad de Osman. Cuando yo empecé a trabajar aquí, esta es una herencia que mi papá me dio. Habíamos hablado de que aquí no había ni un árbol, en todo este lugar donde estamos no había ni un árbol. Entonces yo pensé hacer un sistema energético aquí, de cuidar toda la plantita que venían haciendo para sacar leña, porque yo primeramente pensé en un bosque. Estamos en la parte más alta de la finca, donde se hace la producción de granos básicos, el maíz, la siembra de maíz, frijoles y la siembra de sorbo. Aquí los trabajos que hacemos con mi papá, bueno, primeramente alistar el terreno, siempre y cuando teniendo aquellas prácticas que son de gran utilidad, como es la incorporación de los rastrojos, la utilización de abonos orgánicos para no deteriorar el suelo y haciendo prácticas de conservación, como es el establecimiento de barreras vivas con pasto Taiwán. Bien, la importancia de establecer estas prácticas en esta parcela es que, bueno, mejoramos la degradación del suelo, ya que pues la lluvia es el principal, la que degrada el suelo por las escorrentías. Haciendo, podemos decir, diques de piedra, barreras vivas, ayudamos a detener todos esos rastrojos que son producidos por los cultivos, como es la caña de maíz, que podemos observar, la gavilla del frijol, que después de que apurrean, comúnmente otros productores lo que hacen es prenderle juego, dicen ellos, para no guardar lo que es la babosa, pero no. Nosotros hemos tenido la experiencia de que después de que sacamos nuestra cosecha, lo que es la gavilla del frijol, es regada en diferentes puntos de la parcela para incorporar, llamado como más rastrojos, para establecer más materia orgánica. Bueno, aquí tenemos idea, ¿verdad?, a la hora de sembrar, porque nosotros pensamos en una rotación de cultivo. Hemos estado sembrando frijol, millón y maíz. Y ahora pienso ponerle frijol terciopelo, que es una cobertura grande que se desarrolla, se encarama arriba, se sube arriba de los árboles y se hace una buena cobertura. Eso es para ayudarle también a la capa fértil de la tierra, porque a la tierra también hay que estarle dando su debido alimento, ¿verdad? Y de esa manera nosotros estamos colaborando con la fertilidad de la tierra, haciendo la incorporación de rastrojo, como decir, el terciopelo es un abono verde. Entonces, este próximo año que viene vamos a poner de siembra maíz y de postrera le vamos a poner frijol terciopelo. Bueno, esta es una parte, ¿verdad?, del maíz que saqué del quesungual. Este maíz entró aquí bastante con leche. El grano no estaba bien seco, todavía le falta sol, pero aprovechando, para aprovechar el pasto, yo lo metí verde. La mata estaba verde, la mazorca estaba con leche, todavía bien se hacía un atolito. Pero yo avancé, pues, en el proceso de recoger este maíz para aprovechar las dos cosas. Ya el maíz está aquí, en la casa. Yo ya mi trabajo solo es estarlo asoleando y para después desgranarlo. Ya le falta poco para que esté bueno. Bueno, y nuevamente volver a poner más otro cultivo en el quesungual. A lo mejor va a ser millón porque este tiempo que tenemos, ¿verdad?, está muy seco. Son pocas las aguas y para mayor seguridad, ¿verdad?, nosotros vamos a sembrar el millón. Para la tortilla de nosotros y también el pasto del ganado. Bueno, la oportunidad que hemos tenido ahorita en este verano, ¿verdad?, que se nos ha hecho grande ya. Entonces, bueno, yo pensando en el alimento de mi ganado, yo pensé en silar este pasto, que lo saqué del maíz del quesungual, un área que tengo allá en mi finca. Y decidí en silarlo para aprovechar las dos cosas, recoger el maíz y en silar la comida para el verano. Para más después, para dárselo un poco más con despacio, ¿verdad?, al ganado. Aquí tenemos en una bolsa de esta, más o menos unos cinco quintales por bolsa. Y tengo alimentación más o menos como para unos tres meses. Esta es la tusa del maíz. Esta es la tusa y todita la recogí también. Es que yo no voy a perder, pero ni los olotes, porque los olotes de la mazorca también van para el juego. Eso se los entrego a mi esposa y algunas tusas para que empiece también a prender el fogón. Pero esta tusa, también, yo le voy echando un saquito hoy, otro mañana, y le voy echando del silo, le echo tusa, y ahí le vamos haciendo una combinación de comida al ganado, ¿verdad? Aquí no se va a perder nada. Aquí tengo almacenada estos sacos. Tengo como unos 20 sacos de tusa también aquí guardados.